¿Cómo pedirle a tu rosa que no te brinde rosas? ¿Quién puede acaso silenciar al ave melodiosa como a la fuente suplicar que no te dijo cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pides, no, ¿cómo es posible que te olvide? Y él quiere apartarte de mi vida, adiviné algo extraño en nuestra despedida hoy. Por tu ventana iluminada vi que tu llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloro tu angustia y mi dolor. No, no puede ser lo que me pides, no, ¿cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida, adiviné algo extraño en nuestra despedida? Hoy, por tu ventana iluminada vi que tu llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloro tu angustia y mi dolor. Gracias. 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 Gracias.